Hoy vamos a introducir el concepto de integral indefinida o de primitiva. Entonces, este concepto, o también vamos a poner integral indefinida. Es relativamente simple, es un concepto relativamente simple. Si nosotros vamos a utilizar este símbolo que es una variación de una S, vamos a poner acá una función, es importante en este caso ser enfáticos en cuanto a qué variables vamos a tomar en cuenta, o respecto de qué variable estamos trabajando con esta función. Entonces, vamos a decir que la integral indefinida o una primitiva de esta función f, es otra función f mayúscula, si y solo si, la derivada de esta función f mayúscula es la función f minúscula. Entonces, aquí tenemos un par de situaciones que van surgiendo. La primera es que el objeto en sí no está completamente bien definido. Entonces, vamos a revisarlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de x cubo es 3x cuadrado. De forma que nosotros podemos decir que la primitiva de 3x cuadrado respecto de x es x cubo. Y entonces, ahí no tenemos mayor dificultad, pero un detalle que vamos a tener que considerar es que si nosotros tomamos en cuenta la función x cubo más 1, entonces, su derivada es 3x cuadrado también. De forma que este símbolo que está acá no está precisamente definido con exactitud, porque nosotros acabamos de tener que otra posible primitiva también es 3x más 1. De hecho, podemos nosotros incrementar o aumentar este problema si nosotros ponemos acá seno de y, por ejemplo. Entonces, como y no es función de x, acá y sería una constante y la derivada del seno de y sería 0. O sea que acá tenemos 3x cuadrado. De forma que aquí seguimos teniendo que la primitiva de 3x cuadrado sigue siendo aquí x cubo, perdón. Entonces, acá sería x cubo más seno de y. Entonces, en general nosotros no vamos a poder definir con total exactitud cuál va a ser la forma que tiene la primitiva de una función, pero nosotros sí sabemos algo importante de esto y es que entonces esto va a estar asociado a algo que ustedes probablemente ya vieron en informática, que es el kernel de un homomorfismo. Entonces, esta función que está acá está transformando funciones en funciones y como vamos a ver más adelante, cumple con la propiedad de linealidad, de forma que su kernel es algo muy importante y resulta que el kernel de esta función derivada son todas las que son todas las funciones constantes respecto de x. De forma que cuando nosotros hablemos de esto, realmente vamos a hablar acerca de que tenemos una primitiva, que podría ser cualquiera de estas que están acá, pero nos damos cuenta que la única diferencia entre todas ellas es una constante. Entonces, vamos a agregar acá una constante. Y entonces, cuando hablemos de primitivas, generalmente vamos a encontrar una función que nos dé su derivada, o sea, la derivada de este nos dé esta función que nosotros queremos, pero adicionalmente vamos a poner una constante para enfatizar que pueden haber muchas, pero la diferencia entre todas estas primitivas va a ser simplemente una constante. ¡Gracias! ¡Gracias!